¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Como pueden ver, hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé, chicas. No, siempre me baño todos los días, pero o sea, hoy me tocó lavarme el cabello. Ya saben que ahorita con las idas al gym, pues se me ensucia más rápido el cabello y pues normalmente duró tres días sin lavármelo hasta cuatro. Y ahorita estoy de que un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no, a lo mucho, porque pues depende cómo sienta mi cabello. Pero vean, ya me lavé mi cabellito. Ahorita voy a esperar que se seque un poquito el chicharrán, que se me seque un poquito de forma natural. Y al ratito ya que esté más seco, le paso la secadora para no darle tanto calor, porque no me lo quiero maltratar. Ya me fijé, chicas, y ya traigo un buen dursuel en las puntas. Creo que aquí no se ve. Vean, traigo un buen dursuel allá en las puntas. Vean esto. Pero no me le voy a hacer nada hasta que vaya a finales de febrero con Indie. Entonces, ya traigo mucha dursuela. No me he hecho el retoque de color, o sea, no me he pintado de negro. No, porque ya saben que me van a hacer un cambio de look y me dijeron que no me tenía que pintar el cabello de negro, porque pues ya saben, ¿no? Déjenme saludar a los que van llegando. Hola, Elizabeth. Hola, Yuli. Hola, Bian Blanca. Saluditos a Ámbar, Nathalie Castañeda, Mayra García, Vicky Ochoa, Noemí López. Bienvenidas, chicas. ¿Eh? ¿Qué hice? ¿Qué hizo el Iker? El Iker Man. Ay, chicas, es que me dijeron... Tenían cita desde el martes, chicas. Yo tenía cita. Es que déjenme les platico el chisme. Oigan, déjenme si me encanta si les encanta el chisme como a mí. Bueno, resulta, César, que desde el viernes me citaron el maestro de taekwondo de Iker. Me citó, bueno, sensei creo que se les llama. Me citó el sensei, este, para el martes. No, sí, el viernes para el martes. No. El lunes para el martes o el jueves. No, el jueves me citaron. Yo ni sé ni cuándo me citaron. El jueves para el martes me citaron. Ahí en la escuela, ¿no? Con el sensei, que es un maestro de taekwondo. El jueves para el martes. Pero el martes se me pasó y me dice la una chica que... Una maestra que se quedaba con Iker me dice, ay, es que el sensei te estuvo esperando y yo así de... Entonces me movieron la cita para hoy. Entonces voy a ir ahorita a la escuela de mi chamaco, pero antes tengo que grabar unos videos. Y pues dije, mientras les puedo hacer live de outfit. Y mientras dejo que se me seque el pelo. Y mientras, y mientras, y mientras. Ay, no puede ser. Saluditos Marisela, Pati, Ángela, Cintia, Atsinio, Asías. Bueno, aquí la cuestión es que estoy un poco nerviosa. O sea, porque no sé que me vaya a deparar el destino. No sé para qué me estén citando a la escuela. Se los juro que cada que me dicen que quieren hablar conmigo los profes, este, o las maestras, me pongo nerviosa. Porque, pues yo sé la criatura que tengo, ¿verdad? Tampoco me voy a hacer una, una pendeja. O sea, yo sé el hijo que tengo, que es muy listo, es muy lindo, muy tierno y todo. Pero también conozco, ¿no? Su, su parte, este, pues de niño. Que de repente hacen travesurillas y cosillas más arriba. Pero, pues el chiste es que uno busque un balance. Me voy a poner un poquito de desodorante. Ay, me lo hubiera puesto, ponido. Me lo hubiera puesto ya hasta que me ponga la blusa. La voy a manchar. Ay, tan pendeja. Se me fue el pedo, chicas. Dice, hola, Jesucita hermosa. Entonces, pues vamos a ir ahorita a la escuela de mi chamaco. Y es que les juro que yo siempre me pongo nerviosa cuando me estoy tan. No me dijeron de que querían hablar conmigo el sensei. Pero sí me dijeron que quería hablar conmigo. Entonces, pues vamos. Uy, hoy no. No puedo subir la pata, espérense. Ahí está. Este, entonces, pues me va a tocar ir ahorita. Este, ahorita Alonso, les digo que está lesionado y todo. Pero me dijo que sí me acompañe. Este, entonces. Siempre cuando son cosas de Iker, procuramos ir los dos. O sea, porque, no sé, siento yo que es importante, ¿no? Cuando, cuando van los dos, ambos. Yo sé que no siempre se puede. Pero cuando se puede, procuramos ir de que los dos. Entonces, me dijo Alonso. Porque sí anda dolorido, chicas. Pero es que yo le dije al Alonso. No levantes tanto peso. Ahí va. Levantó mucho peso en mi primer día de pierna. Pues se le, se tuvo un tirón. Dice, yo hoy tuve mi cita para la visa y me la aprobaron. ¡Ah, hermana! ¡Nos vamos a los United! ¡Qué bueno, bebé! A ver, cuando yo haga mi cita. ¡Ay, me duele mi pierna! Déjenme haber hecho de acá. Cuando yo haga mi cita, a lo mejor es algo bueno. Sí, es lo que quiero pensar yo también, chicas. Me dijo la maestra que la otra vez lo sacaron del salón. Que porque estuvo diciendo que la clase era muy aburrida. Chicas, ¿cómo lo regaño? Si yo seré igual de niña. ¡Ay, no puede ser! O sea, hay cosas en las que se parece muchísimo a mí. Lo sacaron la otra vez de la clase. ¿Está ahí cuando? ¿Por qué Iker le dijo al sensei que su clase era muy aburrida? Ay, no, no, no. No son cosas que se deban de felicitar, ni mucho menos bromear. Pero sí, o sea, sí me dio como que cuando la maestra me dijo, o sea, no sabía. Obvio no me reí enfrente de la maestra de que ¡Ja, ja! No, pero sí, así como que... O sea, así como interno, ¿no? Y sí, chicas, el Iker es bien directo y de repente se pasa de directo y sí le dijo al sensei que su clase estaba muy aburrida. Y que él ya estaba muy enfadado. Entonces el sensei dijo, ah, mi clase es aburrida. Pues sálgase de mi salón. Y lo sacaron de la clase. Pues es que ya no es un niño de presco. Ya es un niño de primaria y le tienen que enseñar. Porque luego de repente yo sé, hay mamás, ¿cómo le habla el sensei a mi hijo? Así, o sea, también hay cuestiones que los niños luego todo lo malinterpretan o todo lo toman muy fuerte. También el director me dijo, mira, el sensei normalmente les habla fuerte, rígido, cortante. ¿Por qué? Porque así es el sensei y es parte del deporte que hacen, ¿no? Como ser así. Sí, entonces dice el director, sí, porque luego nos tocan mamás que, ay, es que el sensei, es que el maestro le habló muy fuerte a mi hijo y, pues sí, yo entiendo, ¿no? Pero, pues no, el Icar no se deja, ¿eh? Dice, a mí me sacan y me los reviento bastante pago como para eso. No, no creo. No, no, no. No porque seamos padres vamos a permitir. Esto es mi perspectiva, yo respeto tu perspectiva, ¿no? Pero yo pienso que como padres no debemos de permitir que nuestros hijos hagan cosas que no están permitidas. Nosotros aquí en casa tenemos una autoridad. Somos una autoridad y tenemos nuestras reglas. Ah, bueno, pues los maestros tienen en su escuela reglas. Y los maestros de matemáticas, de español, cada maestro permite ciertas cosas o no. Pero si el sensei lo vio mal, que mi hijo le haya dicho, lo siento, si te parece aburrida mi clase, salte. Aunque yo pague, son las reglas del sensei. Yo no me puedo poner como pendeja de, ay, pero ¿por qué si yo estoy pagando? No, o sea, tiene que aprender la disciplina y qué, qué está aprendiendo, yo lo sé. Pero tiene que tener la disciplina de a poco a poco aprender que hay lugares en los que se tiene que comportar y que no todo es un juego. ¿Por qué se les ha aburrido? Porque está, les pide que estén tranquilos en lo que ven lo que están haciendo para que lo pueda hacer. Yo no me molesta que me corrijan a mi chamaco, eh. A mí sí, si tú consideras como maestro que él hizo algo para que lo sacaras del salón, yo no tengo ningún problema porque la educación va desde casa, pero también influye mucho escuela, compañeritos, todos nos educan a fin de cuentas. Con quien andemos, con quien nos juntemos, que nos den de valores, ya uno decide qué hacer con ellos, ¿no? Pero sí es importante que yo no me meta en eso, ¿por qué? Porque es el momento del sensei y es el espacio del sensei y él sabe qué permite y qué no permite. Ahora, si yo viera que injustamente sacan a mi hijo, ah, pues ahora sí. A ver, ¿por qué están sacando a mi hijo si yo estoy pagando? Ahí sí. Pero si es para corregirle algo que el sensei vio mal, yo no tengo ningún problema en que lo haga, la verdad. Eh, dice por acá, también como padres no debemos desolapar a los hijos. Exactamente, sí, hay que reconocer, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo era, cuando yo estaba morrilla, yo era muy desmadrosa, güey, muy desmadrosa, pero mis papás sabían. O sea, yo era tranquila, yo soy tranquila, pero a mí pícame la cresta y soy muy, muy cabrona, muy, muy peleona, muy, muy desmadrosa. O sea, tranquila soy, pero si me buscan, me encuentran, o sea, no, si me entienden, en ese aspecto yo era muy así. Entonces, de niña, yo era muy brusca para jugar, güey, yo siento que yo iba a ser hombre. Y era muy brusca para jugar. Entonces, este, me acuerdo que mis primas a veces me provocaban, o ya sabían que yo era muy así, entonces me provocaban. Y yo, güey, me defendía, o sea, como yo consideraba, me defendía. Se me sentía agredida, me defendía. Yo no me esperaba que a la segunda, no. Yo la primera, boom, saltaba como loca, ¿no? Como cuando estaba chiquilla. Entonces, güey, siempre me cagaban a mí, mi abuelita, mi mamá, mis tías. ¡Ay, es que Michelle, es que Michelle! Yo reconozco que si era cabrona, que si era llevadita y todo, hasta la fecha. Pero, a veces también la gente, güey, es bien cagapalos. Entonces, yo cuando estaba niña me defendía. Entonces, ¿qué pasaba? Es que Michelle es la peleonera. Es que Michelle, es que Michelle, y Michelle, y Michelle, y Michelle. Y yo decía, no mames, yo acepto lo que yo hago, pero que también mis primas no sean mustias y acepten lo que... Digo, son peleas de niños. Pero, o sea, desde ahí te vas dando cuenta. Yo soy consciente de lo que yo soy como mamá. Y soy consciente de lo que Iker es como hijo. Entonces, si el sensei consideró en ese momento reprenderlo, adelante. Tampoco me voy a hacer, ¿por qué mi hijo? No, mi hijo no hace nada, no sé, no sé. Porque luego hay mamás así, güey. O sea, que no creen que sus hijos hagan algo. No, mamen, los niños hacen un chingo de cosas. No, o sea, por Dios. Mis primas decían, no, yo no. Y sí, también eran ellas. Entonces, si el sensei consideró que debe de, adelante. Si fuera injustamente, ahí sí, mira. Brinco. Brinco como loca. ¿Qué dice? Michi, ¿tú qué opinas de poner a nuestros hijos a que ayuden en la casa a una edad considerada? Súper bien. Súper, súper bien. A mí se me hace muy bien. Déjenme las volteo tantito porque ya ni les dije. Me voy a poner esta panty blusa con este pants. ¿Ok? Entonces, primero me voy a poner la panty blusa, pero pues no quiero que se me vea aquí el asunto, ¿no? Déjenme, las voy a levantar tantito. Así como para que me vean a la cara, pues. Y no se vea como que yo las estoy ignorando, ¿sí? Como que están viendo a la nada. Entonces, las voy a dejar ahí en lo que me voy poniendo la blusa. Sí, yo pienso que está bien que pongamos a nuestros hijos a ayudar en la casa. Y eso es de crearles un hábito y una responsabilidad. Sobre todo porque nuestros hijos se acostumbran a... Afortunadamente o desgraciadamente, como lo quieran ver. Iker, independientemente de que tú puedas pagar a alguien que ayude con la limpieza, independientemente de que tú seas un papá que tenga la posibilidad económica, de que tus hijos no hagan nada, importantísimo siempre inculcarles a que nos ayuden. Yo, por ejemplo, con Iker, él ya sabe que lo que tiene que hacer llegando a la escuela es sacar trastes sucios, ponerlos en los trastes sucios, donde van todos los trastes sucios, subir a su cuarto y si no viene Xiomara, que es la chica que nos ayuda, él tiene que recoger el día que no venga Xiomara a su cuarto. Peluches, juguetes, organizar sus cajones de la ropa. Iker ya sabe doblar su ropa y ya sabe dónde va sus cosas. Hay cosas que no alcanzas y le ayudo. Pero así, tal cual, como de que... Ay, no, mi hijito, no, pues espérate que venga Xiomara o espérate que venga la persona que nos está ayudando. No, no, no. Y si ella sabe que viene Xiomara, tiene que cuidar lo que Xiomara hizo. Cuando esté más grande, sí le voy a poner de que me ayude a ver lavas. A veces sí me ayuda. Le digo, hijo, súbeme lo que voy a ocupar para el baño y ya, lo sube. Voy a lavar el baño, súbeme lo que voy a ocupar. Iker, venme bajando la ropa sucia, el sexto de la ropa sucia. Él baja su sexto de la ropa sucia. O sea, es parte de, chicas. ¿Qué dice? Dice por acá, abundan las que dicen, mi hijo no hizo eso, no es así. Por eso se hacen malcreados delincuentes, le solapan todo. La neta sí. La neta sí. Aquí no somos nadie para juzgar la educación de nadie, pero sí estamos dando nuestras opiniones. No se lo vayan a tomar a mal. Hay que ser congruentes en qué cuestión. En que si tú le estás inculcando algo a tu hijo y tú pones todo el tiempo en duda que él no hace nada y todo es culpa de todo el mundo. No, o sea, nuestros hijos fallan también. No podemos estar... Les digo que a mí siempre me cagaban, güey. Ay, Dios que Michelle. Y mi chum. Y güey, mis primas también hacían mamadas, pero como yo era la cabrona, a mí me aventaban el pedo siempre. Y yo decía, a ver, a ver, a ver, tampoco te hagas la mustia. O sea, yo de niña, ¿no? O sea, de niña. Obviamente ahorita, si me provocan, pues no sigo tanto el juego, a menos que sea para bufar. Pero ya no me daría madreando a nadie. Una vez mi hijo hizo tarea y me pidió que le mandara un recado a la maestra diciéndole que no la hizo porque salimos... No nos dio tiempo, yo la hice y la maestra me respondió, señor, es su responsabilidad del niño hacer la tarea y aunque usted me haya mandado mensaje, no cambia mi regla. No trajo tarea, no juega. Usted no debe... No puede estarle solucionando los problemas. Y te da en tu ego de mamá decir... O sea, porque hay maestros que, oye, ¿no? O sea, yo sí por ese lado soy muy... Muy flexible en que... En que... En que sea lo que tengo y no me hago pendeja. Porque, miren, luego nuestros hijos nos hacen creer una cosa. No estoy diciendo que no le creamos a nuestros hijos. Es importante creerles. Pero tú te vas dando cuenta, vas conociendo a tus hijos y sabes hasta qué punto pueden o decir lo que les conviene o no decirlo o hacerse mensos o decírtelo pero cambiado o metirte. Y eso no solamente es cuando son niños. Eso es todo el tiempo. O sea, como mamás aprendemos a conocer a nuestros hijos. Hasta donde ellos nos muestran, ¿eh? Porque también es lo que ellos nos muestran. Tú puedes tener un... Un hijo muy, este... Muy mentiroso y no darte cuenta. O sea, creerle todo lo que te dice y después le cachas las mentiras y te vas dando cuenta que no era tan honesto. O sea, hay cosas... Y uno como mamá tiene que corregir. O sea, no se tiene que... Que cegar y que... Ay, no. Como güey, la neta, cuando pasó el pedo con el Alonso me cagaba la gente que ponía... Eh... Los niños no mienten. ¿Quién putas dijo que los niños no mienten? O sea, ustedes fueron niños y nunca mintieron. O sea, yo digo, güey, o sea... Por supuesto que hay niños que mienten. Que como adultos nos hagamos pendejos para solapar ciertas cosas y ciertas acciones no. Independientemente con o sin Alonso yo no voy a dejar de ser madre y nunca lo he dejado de ser. Entonces, yo digo, güey, pero yo soy consciente y sé la realidad de lo que tengo. Como sé, como es mi pareja. Y entonces uno va viendo ciertas cosas. Y crees un niño que todo dice, chicas. Pero muchas veces lo dice a su conveniencia. Y está mal. No es que esté mal. Simplemente es aprenderlos a direccionar. Nuestros hijos no son perfectos. Entonces... ¡Ay, me puse esto mal! ¡Chingada madre! Perdóneme, hermanas. Dice... Pues no opines así como... A ti no te gusta que opines de tu crianza. Yo no estoy opinando de tu crianza. Yo estoy opinando así al azar, lo que yo creo. No, no, no. Yo cuando he dicho que no opinen de mi crianza. No, pues, o sea, ustedes opinan lo que ustedes quieran. Finalmente, que yo diga lo que yo pienso no va a ser que tú cambies de opinión. Si tú ya tienes una opinión concreta y sabes lo que estás haciendo, no. Eso es para mentes débiles, bebé. Si tú ya sabes lo que tú crees y defiendes tus ideales y lo que tú piensas, así llegué yo, llegué en 20 a decirte qué hacer con tu crianza. No, o sea, no hagas caso. Tú es lo que tú quieras. Ahora. Este, uno sabe lo que tiene. Que se hagan tontas algunas es otra cosa. Exactamente. Entonces, pues, sí. Mi mamá, siempre, yo le digo a mi mamá, mamá, porque mi mamá le han dicho, eh, a mi papá también. Ay, Michelle esto, Michelle el otro. Una vez le dijeron a mi mamá, no, a mi papá, no me acuerdo cuál de los dos, no recuerdo, pero le dijeron a mi mamá o a mi papá que yo andaba en malos pasos, que yo andaba metiéndome a mamá de ahí media. Y mi mamá, ¿saben qué hizo? Mi mamá dijo, ay, yo te creo que Michelle, se haya madreado a alguien, te creo que Michelle haya hecho esto y esto y esto, pero que se meta algo, no, no te creo. Y mi mamá, a pesar de que me conoce, me dijo, hija, yo quiero que tú me digas la verdad. Mamá, no, no, mi papá, no me acuerdo quién fue el que me dijo, creo que fue mi papá, no me acuerdo. Si está mi mamá aquí, que me corroboré si fue ella, si fue mi papá, no me acuerdo, pero uno de los dos me la hizo de pedo por eso. No me la hizo de pedo, me dijeron, oye, y yo así de, me acuerdo que me, no, pero es que yo, o sea, yo conozco a mi hija en ese sentido. Mi mamá, si le dices, uy, Michelle se anda peleando, en puti, y sabe que sí, es cierto, o Michelle le contestó a alguien, o Michelle se le puso el tú por tú, o le valió madre, sí, mi mamá te va a decir, sí, sí, sí creo. O sea, es que la verdad, dice, ¿qué dice? aquí se ofende a la que le queda el saco, exacto, y ese traje de luchadora, ¿cómo que de luchadora? De Blue Demon, el santo, el cabernario, Blue Demon, el mundo, el santo, el cabernario, Blue Demon, el mundo, ah, vean, se ve bonito, ¿no? ¿Cómo que de luchadora? ¿Cómo te atreves, desgraciada esta? ¿Cómo que de luchadora? ¿Qué malas? Es que Eli Esparza dijo, que todas las que pueden hacer cosas a sus hijos, son unas conchudas huebonas, bueno, pero esa es la perspectiva de Eli, es que, a ver, a ver, yo, luego ustedes son bien pinches, lleva y trae, y luego ni escuchan bien, o no sé, pero miren, si Eli lo dijo, volvemos a lo mismo, mi opinión, no va a ser igual a la de Eli, y la de Eli no va a ser igual a la mía, y por eso vamos a dejar de ser amigas, porque no pensamos igual, o sea, ay, no, es que, ¿por qué lo ves todo tan trágico? Si es esa opinión de Eli, pues déjala que opine eso, si tú opinas algo diferente, pues, qué bueno, o sea, es que estamos en un mundo, donde tú puedes opinar, yo puedo opinar, Eli, fulanita, prenganita, sutanita, punto, ¿por qué tomarme personal lo que opina otra persona? O sea, yo no le veo el caso, bueno, personalmente, o sea, ni modo que por eso le deje de hablar, ay, no, es que no piensas igual que Eli, meja, o sea, ¿tú crees que hay cosas de Eli que a lo mejor le parezcan mías? No, ¿tú crees que hay cosas que a lo mejor a mí me parezcan de mis seguidoras, o mis seguidoras de mí? No, porque no siempre vamos a pensar igual, ni siempre vamos a coincidir en mente, ni en lo que pensamos, es parte de, si lo pensó ella, si lo dijo, pues, qué bueno es su punto de vista, y yo, o sea, ¿por qué se lo toman tan personal? Es lo que no entiendo. ¿Qué dice? Mitch, ¿por qué no te pones un pantalón de mezclilla? Más bonito luce tu cuerpo, hermana. No tengo necesidad de ponerme cosas tan pegaditas para lucir mi cuerpo, chicas. Ay, ando muy jodida, quiero andar cómoda. Ya, pitufina. Ay, ya se, lo hicieron nada más, fue puro lleva y trae. Ay, chicas, yo les digo que yo hablo con él y por WhatsApp seguido, o sea, digo, tampoco todos los días, pero sí hablamos más seguido, y güey, o sea, cuando la gente empieza de lleva y trae, nosotros ya sabemos cómo se mueve este medio. O sea, no, 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 no es como que somos principiantes o tenemos un año en esto, o sea, ya tenemos, yo tengo cinco años, no sé cuántos tenga él y, pero, o sea, pues lo que piense ella está bien, pues es su pensar. Yo no puedo entrar a su mente y decirle, no, mi hija, no pienses así, ni a ella la mía, ni a la de ustedes. Ustedes tienen que tener su propio albedrío y pensar lo que ustedes quieran y creer lo que crean y ya. ¿Qué dice? Ay no, ay no manches, a mí me critican porque mi niño de un año, once meses me ayuda a recoger sus juguetes y a sacar el plato cuando termina de comer sin que yo se lo diga. Me dicen que yo lo tengo que hacer porque está muy chiquito. Ay hermana, es que, ay chicas, es que miren, yo por ejemplo, yo he visto mamás que no dejan que sus hijos se ensucien. Voy a poner un ejemplo, me vale madre que se ofenda. A mí me súper cagan las mamás que dicen, ay no te ensucies, no te tires, no agarres, no esto. Güey, es un niño, es mi forma de pensar. Pero a lo mejor una de ustedes dice, Mitch, ¿cómo permites que ande todo sucio? O sea, son dos cosas muy diferentes, pero ella va a dejar que su hijo se ensucie. Si no le gusta, no va a dejar que su hijo se ensucie. Y yo voy a dejar que mi hijo se ensucie porque a mí me vale madre que se ensucie mientras se divierta. Sí, pensamos diferentes, son opiniones distintas, pero lo que piensen de mi crianza me vale totalmente madre. Si una mamá piensa que soy una porca por tener a mi hijo sucio mientras juega, que se ofenda, que limpia el suyo. Es como, por ejemplo, lo que me dices, ay es que se ofenden, pues entonces diles, ah no, pues si tú no quieres que tu hijo te ayude desde un año, pues tú no. Si tú quieres crear un huevo, pues eso es tu pedo. Punto. O sea, ¿cuál es el problema? Finalmente lo que piense otra persona no va a cambiar lo que yo haga con mi hijo. Claro que te puede ayudar, sí, que puede impactar en ti algo, sí, o sea, sí, no digo que no, que puedes tomar recomendaciones de alguien más que fue mamá, perfecto. Pero una cosa es dar recomendaciones como, güey, ay güey, aquí me vale madre que se ofendan también. Hay mamás, que se unencaga palos, te voy a decir por qué. Hay mamás que juzgan tu crianza, sin decirlo directamente. Es como por ejemplo, estoy yo sentada, ¿no? No, yo no. Está una amiga sentada, vamos llegando a un lugar, y yo le digo a mi hijo, papi, saluda. Y si mi hijo no quiere, yo no le digo, hijo, saluda. No, no, yo no. Yo no, les digo porque me ha pasado, eh. Si mi hijo no quiere saludar, debe eso, yo no lo obligo. Hola. O a veces no quiere, y le digo, ja, no quiere. Ya, respeta, no quiere, tú a veces tampoco contestas en buenos días. No andas de buenas. Pero una vez me pasó con, con una conocida, no voy a decir el nombre, que, que es así, güey, chinga, quedito. Digo, ya no le hablo. Pero, yo me acuerdo que iba yo con Iker, Iker estaba ya caminando, ya hablaba, ¿no? Yo, yo le traía la mano, llegamos con esta persona, estaba sentada, y, hola, y así. Y entonces, de repente, mi hijo, mi hijo a todo mundo le daba los brazos, señal, pero, ese día, como que él así como que, no la saludó, tenía como unos tres años, no tiene tantísimo tiempo, tres, cuatro años, no me acuerdo, y pues Iker, no, normal, no, no se le quedó viendo, o sea, como que le sacó de onda, ¿no? Porque nunca la había visto. Ay, ay, no, 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 no saludas, ¿verdad? ¿no saludas? ¿no te había enseñado a saludar? Dije, hija de tu puta madre, tiene tres años y no enseñé a saludar, pero no te quiso saludar porque simplemente no quiso, y no lo voy a obligar a que te salude. Por ejemplo, Iker era muy caluroso de niño, súper caluroso, chicas, él tenía que estar siempre con pañaleritos, con guarachitos, no le gustaban los pantalones, movía las piernas hasta quitarse los pantalones, entonces yo siempre lo traía en pañaleritos. Ay, Iker, ay, con este frío, ay, tu mamá no te puso suéter, qué irresponsable tu mamá, hizo suéter, y yo al lado, güey, yo así de que, tiene calor, ¿verdad? ¿a ti qué putas te importa? O sea, está haciendo calor, a mi hijo no le da frío, es caluroso. Güey, ¿por qué son así? Eso me da coraje, eso me da mucho coraje. Yo nunca obligo a mis hijos a saludar, si ellos no lo desean, se respetan su espacio. Exactamente. Ay, no, es que la neta, sí está muy cabrón. Ay, niños, no les gusta saludar, no es obligatorio, al menos amo a mi hija, le da asco a besar, está bien. O sea, yo digo, güey, ¿qué dice? Ay, sí que el sereno, no mames, es de día, güey, sí, a mí muchas veces me pasó eso, chicas, muchísimas veces, de que, no, o sea, criticar tu crianza, pero se lo dicen a tus hijos, no a ti, pero para que tú escuches, o sea, yo digo, por favor, por favor, o sea, no manches, o sea, yo decía así como de que, ay, no, 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 o, ay, estás comiendo pollito, te pusieron verduritas, ¿no te pusieron verduritas? Ay, esa mamá que no te pone verduritas, cállate, güey, nos vale mierga lo que piense, ay, no me caían tan gordas, no, pero la que sí se mamó fue la vieja esta que les digo, que sí me dijo así de que, ay, ¿cómo le dijo? Ay, no te han enseñado a saludar, mi amor, sí, 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 ay, no, pero bueno, sí es muy feo comparar obligada a los niños y los que, y los critican como si ellos fueran perfectos, sí, exactamente, y luego, güey, las que más critican son las que ni más hijos tienen, la neta, la verdad, a mí lo que me caga es que comparen los hijos, ay, mi hijo sabe hacer eso, ay, sí, güey, no, ahorita andamos bien desahogadas, sí, güey, que comparen a sus hijos con el tuyo, ¿todavía no habla? ay, hija de, sí, lo estás escuchando, que te está diciendo chinga tu madre, seguramente va a hablar, mi hijo, a los dos meses de nacido habló, ay, sí, Marta y Gareda, no, o sea, por Dios, eso cae bien gordo, nunca comparen, nunca permitan que comparen a sus hijos, a mí se me pasó una vez con una amiga que me dijo, güey, ¿todavía no camina? le dije, ay, pendeja, ¿para qué quieres que camine? le dije, es, es como de confianza, mi amiga, bueno, era, me dice, güey, ¿todavía no camina? le digo, ¿para qué quieres que camine? no, yo digo, tú vas a estar detrás de él, güey, no te enojes, güey, pues, ¿qué te importa si todavía no camina? o sea, como que lo dicen así como muy cagapalos, pues, no sé, como que sentí el comentario muy, ay, átame mis días, mi chico, eso no es tan trágico, ay, no, lo hubieras dicho, es que no le caíste bien, culera, por eso no te saludo, no, sí, sí me daban ganas, la verdad, pero bueno, me cohibí, hermanas, me cohibí por un momento, la verdad, ya ahorita, chicas, me voy a empezar a maquillar, nada más, no en vivo, porque les voy a grabar unos videitos, pero, díganme si quieren live, este, en Instagram, a, a mí me critican tanto, porque no traía calcetas o zapatos, era un bebé, y ni hacía frío, aparte el frío no enferma, enferman los virus, exactamente, sí, sí, te critican de todo cuando eres madre, hermana, ay, yo por eso, mira, yo, ay, qué mala madre que esto, yo antes me lo tomaba súper personal, porque yo me decía, güey, yo me estoy esforzando, cómo que mala madre, desde los 16 años, o sea, le estoy dando lo mejor que puedo a mi hijo, este, estoy tratando de mejorar, tengo la disposición de, de seguir aprendiendo, de mejorar, hay tantas mamás cerradas, que no entienden a sus hijos, y yo estoy tratando de dar lo mejor que puedo, y, y soy imperfecta, claro, pero trato de mejorar para él, y güey, me frustraba un chingo, hasta que pasó este pedo, y yo entendí, dije, güey, al rato, fíjense, al rato es tan cabrón, ese pedo, que yo conozco gente, que tiene hijos, en el desmadre, robando, haciendo cosas, que no están bien, y les dieron una excelente educación, y a quien creen que señalan, a los padres, ay, es que tu educación, esto, si influye en la educación, pero, uno, como persona, como persona individual, tiene que tomar la decisión, de hacia dónde va, qué está bien, y qué está mal, los niños desde los tres años, ya saben qué es sí, y qué es no, o sea, es simplemente irlos guiando, y si tú los guiaste, de niños y adolescentes, y tus hijos, quisieron agarrar otro rumbo, y hacer cosas, que tú no les enseñaste, no es tu culpa, porque muchas veces, yo, güey, por mejor madre que sea, llega un punto, en el que los hijos, no lo valoramos, todos reprochamos, todos decimos, todos, somos malagradecidos, cuando somos hijos, hasta que eres padre, te das cuenta de eso, solo hasta que eres padre, pero bueno, dice, no te ha pasado, que te han criticado, como regañas a Iker, porque a mí seguido, me pasa gracias a eso, mi hijo no es grosero, con nadie, con familia, sí se vuela, pero con gente desconocida, no, sí, mi familia es muy gritona, si te refieres, a que le hable fuerte, o eso, mi familia es muy gritona, y por ejemplo, si yo lo regaño, este, porque está haciendo algo, mi familia no es como de que, mi mamá sí, mi mamá es de que, ay hija, háblale despacito, pero todas las abuelitas son así, güey, yo también me acuerdo que mi abuelita, era bien cabrona, y de todos modos, defendía de mi mamá, o de mis tías, o sea, las abuelitas son así, pero por ejemplo, si mis, si mis tías, déjenme ver, el neto, chicas, díganme si ya se ve bien, por fin, déjenme que me encanta, ¿eh? ¿Qué le estaba diciendo? Ah, este, ya me acordé, no traen instrucciones, aprendemos exactamente, ah, ya me acordé, chicas, este, mis tías son muy gritonas, mi familia, por parte de mi mamá son muy gritonas, por parte de mi papá son más tranquilos, entonces uno tiene que saber cómo tratar a los hijos, dependiendo en el lugar que esté, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi familia, como es muy gritona, si yo le hablo fuerte a Iker, ellos no lo ven como un grito, porque yo le hablo fuerte, yo soy muy tajante para hablarle a Iker, cuando estoy, antes era muy gritona con él, Iker, y ahorita ya no, ¿por qué? Porque entendí que gritarles no es el modo, simplemente háblale serie, háblale estajante, punto, puedes levantar un poco la voz, sí, que te vean molesta, pero que el semblante te lo vean molesto, yo Iker le digo, simplemente, en vez de llegar y, ya recogiste tu cuarto, yo ya no hago eso, cuando estaba chiquito hacía eso, Iker los juguetes, entonces ahora lo que yo hago, porque hablo como la burrita burrona, Iker los juguetes, y llego con Iker, y le digo, todavía no está tu cuarto, es muy diferente, a que yo llegue a ver, a ver, a que yo llegue y le diga, ¿no está listo tu cuarto todavía? ¿a qué hora se lo pedí? él no necesita que le grite, pero sí que le hable seria y fuerte, porque no lo has hecho, o sea, son dos cosas muy diferentes, entonces, yo le hablo a veces así a mi hijo, y piensan que no lo estoy regañando, digo, no, es que sí lo regaño, pero no lo voy a gritar, lo voy a hablar fuerte, hay veces que sí, que se mancha, en otras casas con mi mamá, o así, una vez que le pego a mi mamá, no me acuerdo, manoteó a mi mamá, no me acuerdo que hizo, ahí sí, le grité, a ver cabrón, le dije a tu tita, no le tienes que levantar la mano, ni a ninguna mujer, así que bájale, hasta con grosería se me salió, de la enojada que me dio, que mi mamá, no sé qué le estaba haciendo a mi mamá, como que lo estaba intentando calmar, y que la manoteó, estaba más chiquito, pero de todos modos, le dije, a ver, a ver, a ver, y sí, sí, o sea, sí me molesté, tampoco les voy a decir, de que yo nunca me he enojado, pero sí, sí me molesté, entonces, este, pero he tratado de mejorar esa parte, porque sí, güey, si les gritas, simplemente le, es un ratito el que ellos, se les quede ese grité, y veía la cabeza, y ya vaya, se le pasa a mi mamá, pero no, o sea, mejor ahora les fuerte, y que te vean seria, que te vean dura, así como de que, a ver qué, a qué horas te lo pedí, o sea, sí, entonces, este, sí, sí, ay, esto son muchas cosas de la maternidad, hermana, demasiadas, déjenme pongo, mi cremita, y mi bloqueador, que de cremita me voy a poner, esta, de Ducray, esta, dice, a mí me cagan que digas, a mí me cagan que digan, tus hijos comen dulce, comen chucherías, y me dicen, los míos no, yo no se los permito, por Dios, son niños, en algún momento tienen que probar cosas de esas, por Dios, y con eso no lo digo, que no coman diario, pero son niños, ah, claro, como por ejemplo, yo le cuido mucho la ingesta, de, de dulces, y de azúcar a Iker, porque yo tengo un niño hiperactivo, verdad, o sea, entonces, hay que cuidarle la ingesta, de lo que, de lo que pueda, alterarle, en este caso, el dulce, pero wey, yo salgo con amigas que tienen hijos, y no les digo, les vas a dar dulce, ay, wey, a mí me vale verga, o sea, si les quieren dar dulce a su hijo, ese es su pedo, yo simplemente no le permito a Iker, le digo, no hijo, tú no, pero mamá, ellos, sí hijo, o sea, a mí me vale madre, a mí siempre hay que, es que me va a un compañero, ah, ok, tu compañero, a mí no me importa lo que haga tu compañero, y lo que le permitan hacer a tu compañero, a mí me importa lo que estés haciendo tú, y así debe de ser, chicas, no porque tú le prohíbas algo a tu hijo, o no lo tenga permitido, juzgue si a otra persona lo permite, o sea, si tú se lo prohíbes al tuyo, pues ya wey, o sea, quédate con eso, o qué te importa si las demás gente le dan dulce a las 8 de la noche, a mí, pues no, o sea, no le puedo dar eso, y no por eso voy a andar haciendo comentarios de no dulces, ay wey, por Dios, claro que puede comer dulces, pero no todos los días, o sea, eso es obvio, es lógico, queremos niños sanos, fuertes, o sea, no diabéticos a los 10, 14 años, que dice, y funciona mejor con la segunda mención, a gritos no entienden, sí, de hecho sí, yo cuando le digo, le grito a Iker, así que le he gritado de que, Iker esto, te estoy diciendo, ay voy, ay mami, ay voy, así, porque el semblante del entorno, la vibra, se vuelve pesada, pero de una forma, ay, mi mamá gritando otra vez, para ellos así piensan, nosotros estamos haciendo el coraje de la vida, y ellos, ay mi mamá, ay voy, mami, así como decían, mi hija, sigue gritando, ay voy, o sea, son bien listos los morros, y qué es lo que hago yo, si yo le digo a Iker, Iker, le digo, todavía no recogió los cuartos, el cuarto, bueno, está bien, me voy, mami, no te enojes, ya lo voy a hacer, te espero, ok, ahí voy, muy diferente, muy, muy diferente, wey, porque los hijos se burlan de ti cuando andas así, vea, como loca, les vale madre, wey, pero en cambio, a ellos les cala, que les duele de alguna forma, que verte molesta, más que verte gritándolas, les caga verte molesta, y el Siker ya no me dice así, que ay voy, me dice, mami, no te enojes, ay voy, ah, le voy a darle pues, aquí te espero, sí, porque no hermanas, hay que buscarles el modo de los morros, porque si no, cállate los ojos, me voy a poner bloqueador, pero oigan, no encuentro mi bloqueador, acá está, a mí lo único es que piensen, es lo que piensen descalzos, prefiero que traigan pantuflas o chanclitas, a que estén descalzos, un vecinito anda mucho así, no, por eso le digo a la mamá, que porque exactamente, hay que respetar, wey, tú a tus hijos no los traigas descalzos, y ya, y a mí también me pasaba eso mucho, porque yo también siempre de dejar descalzo, ahí que era en la casa, siempre, si ya estaba limpio, yo dejaba que, que anduviera descalzo, y mis tías, no lo dejes, que ande descalzo, y yo, ¿por qué no? pues si no le pasa nada, pero muchas veces es la sensación, ahorita que está más grande, no me gusta que ande descalzo, de bebé no tenía tanto problema, para que él, se sintiera libre, pero ahorita que está más grande, no me gusta que ande descalzo, porque luego anda con las patas todas sucias, con tierra, con los pies, pues, entonces, si le digo así, que hijo, ponte zapatos, hijo, ponte zapatos, y ya, y como dices, no, por eso vamos a andar en otro lado, ay, no lo dejas andar descalzo, ay, como ya, güey, que te valga verga, ay, sí, hermanas, es que son muchas cosas, dice, una pregunta, ¿te has visto en alguna situación que te, que lo tengas que regañar, y te den ganas de reírte, y se te va el coraje? Sí, güey, muy seguido, a mí muy seguido me pasa, ay, es que han pasado muchas, me pasa súper seguido con Iker, chicas, muy, muy seguido, no podría acordarme de una en específico, porque la verdad, sí me ha pasado mucho con él, es que Iker es muy carismático, y él, por ejemplo, este, ay, ¿qué hizo hace poquito que me dio mucha risa? Lo estaba regañando, le dije, a ver, ¿pero por qué hiciste eso? No me acuerdo qué le estaba diciendo, ah, creo que porque dijo una, una, y dijo algo de perro, algo así, no me acuerdo, o sea, pero Iker es un niño bien listo, o sea, él te puede manipular, sin que te des cuenta, ay, mami, te vas a enojar, así, y yo, y yo, ¿a qué esperas, André? Alexa, échate un pedo, así, o sea, de la nada, yo, yo, ya, por favor, o sea, ya, hoy no, chicos, porque sí, es bien listo el Iker, bien listo, pero bueno, tenía que salir a mí, tenía que salir a mí, la mera verdad, las que no tenemos hijas, hijos atentos, apuntando todo, desde cómo cuidar un bebé, hasta cómo pelear con las señoras locas, ay, sí, chicas, yo sí me pelearía con las señoras locas, si me llegaran a, a decir mamá y me, no como antes, güey, no soy tan de mechita corta, pero sí, como antes, pero sí, 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 me pondría el tiro, así pasa, hermanas, yo creo que ya ahí voy a dejar el live, déjenme les enseño nuevamente mi outfit, ahorita me voy a poner, me puse estos tenis, ya ni se los mostré, me puse estos tenis, que son unos tenis, eh, fila, están muy bonitos, son como tipo deportivos, ya sé que yo no soy tan fan de los deportivos, pero se me hicieron bonitos, y este, yoga, shorty, pantaloncito, pants, no sé, es Jordan, este, y esta blusita de la Shine, que es una panty blusa para andar cómoda, ok, así que pues nada chicas, las voy a dejar, las quiero mucho, les mando un besotote, y las veo al ratito, vamos a hacer live en insta, y pues las veo en un ratito, bye, 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 Gracias.